¡Suscríbete al canal! porque me trae suerte gracias ella es Noemisa Mora al equipo completo el saludo Cocaso me alegra tanto un beso a Esther este programa se lo dedicamos todo a Esther la esposa del señor durante ¿cuántos años? 52 años listo esto va editado esto va editado bueno, un beso no, no, no lo quieren emocionar ¿también radical, Esther? ¿qué? ¿también radical? no es un portador ¡eh, portadora! ese tema voy a crecer no tengo tiempo es portadora sana sí, ¿cómo estás, negro? bien, muy bien no te me enojes no, de ninguna manera bueno, familia, bienvenidos hola, Juan Carlos Romeux un gusto abrir el programa contigo ¿cómo estás? muy bien gracias por venir por esperarnos los tiempos de la tele son estos ¿eh? buenas noches gracias por acompañarnos también un ratito bueno, dejame que comento la opinión es un periodo que cuesta 50 pesos por quincena sí, va aumentando, vos viste, la quincena hacerlo rapidito porque no tengo mucho tiempo dice somos defensores del proyecto nacional cosas que han pasado por aquí la reprogramación de los actos de Morón lo vamos a charlar en un ratito va a estar el intendente después que dice no fue un hecho casual tiene que ver con algo que también ocurrió en este dignísimo programa que tiene que ver con declaraciones de Pablo Piana con respecto al asalto que sufrió la hija del intendente hablando de Piana la semana pasada estuvo aquí han quedado un montón de preguntas que tienen que ver con obras mire, se resumieron a asfalto dijimos que estaban bacheando lo dijo acá agua quieren saber cuál es la zona que se va a habilitar prontito y si ya tienen el diseño para que la gente sepa si le corresponde o no a su zona cloacas la eterna pregunta cada vez que el funcionario se sienta acá pero bueno el concejal Romius nos hablará un poco primero el consejo del liberante siempre la pregunta de eterna es cómo están las cosas en el consejo más a contestar que bien organizados y demás o con calentura política y discusión no, no hay calenturas políticas de momento hay discusiones la discusión es lógica que tiene un consejo del liberante pero realmente todas las fuerzas políticas tenemos un punto de que nos damos cuenta que también somos vecinos y por lo menos algunos estamos trabajando para eso porque somos todos habitantes del mismo pueblo pero ¿cuántos concejales son? en total 20 y por qué algunos tienen que estar trabajando los 20 no, no trabajamos todos pero algunos nos damos cuenta que tenemos que trabajar no solamente en lo político sino tratar de buscar la unidad de los vecinos y la unidad de los vecinos y bandería política también Juan Carlos ¿cómo vivieron justamente desde el consejo del liberante de todos estos sucesos que se dieron a propósito primero del pedido de relevamiento efectivos de la policía bonaerense por parte del intendente y posteriormente el hecho que mencionaba recién Raúl digo, el asalto violento a la hija del intendente? no, mira nosotros preocupados como siempre por la seguridad desde un primer momento la gestión de descalzo tomó como el toro por las astas ustedes se acuerdan bien que una colaboramos con la Nasta con los arreglos con esto siempre tuvimos un acercamiento a la policía porque creemos que entre todos tenemos que trabajar para la seguridad quiero aclarar acá públicamente que lo de Alberto Descanso la denuncia de Alberto el pedido de remoción de algunas autoridades policiales de Ituzangó no fue hecha por el lamentable suceso que sufriera su hija luego fue hecho con mucha antelación porque realmente estuvo hablando con con un gran dirigente político de la provincia de Buenos Aires un gran intendente que ahora está ocupando el puesto de de ministro con Granado que se lo venía reclamando porque veíamos que no estaban bien las cosas y cuando no están bien las cosas hay que producir los cambios necesarios para tratar de enderezarlo eso bueno pasó lo que pasó pero no fue producto de eso estamos muy preocupados como pueden estar preocupados muchos distritos que aún muchos dicen que hay distritos que están de alrededor que están peor que nosotros pero nosotros queremos estar mucho mejor de los que estamos y trabajamos para ello ayudamos en todo lo que tenemos que ayudar y vamos a seguir ayudando en todo lo que tengamos que ayudar pero es una prioridad de todo estado todo estado comunal estado provincial estado nacional todos tenemos que estar en ese trabajo creo no entendés la política desde otro sector que no sea el peronismo no, yo soy netamente por sobre todas las cosas peronistas y vos lo sabés muy bien hubo un plenario hace poco y hubo un apoyo el fin de semana pasado a Scioli no sé si has estado sé que estás acompañando descalzo en alguna o sí en otra o no pero realmente estuvo en Tandil el intendente ¿cómo? en Tandil estuvo estuvo el intendente en Tandil no nos olvidemos que el presidente del partido justicialista de Ituzangó es descalzo es además el secretario general del partido peronista de la provincia de Buenos Aires y como tal él va como dirigente político en busca de la unidad en busca de encontrar un camino que nos lleve como casi siempre ocurre a un triunfo en las próximas elecciones ¿será Scioli el hombre? ¿será Scioli el hombre que están apoyando? nadie larga nada nadie larga nada porque falta mucho nosotros el peronismo está en campaña todos los días siempre porque el peronismo tiene la obligación de gobernar y de gestionar y eso es una campaña política todos los días los hombres son una coyuntura en el momento preciso pero no creo que este sea el momento de hablar de hombre es el momento de hablar de temas que son candentes como el tema que hablábamos recién el tema de seguridad pero Juan Carlos el peronismo tenemos que reconocer que hoy está dividido en varios sectores vos crees que de alguna manera eso se va a subsanar cuando haya alguien que encabece o que lleve la bandera vos sos un viejo un viejo dirigente vos sos un viejo dirigente de un partido nacional y popular vos sabés que el peronismo no se suicida el peronista no se suicida y el peronista va a encontrar los causes suficientes para encontrar la fórmula la medida de encontrar cómo cómo encarar esto y puede ser Juan puede ser Pedro pero imagínate ¿Vos crees que va a ir todo junto el peronismo en el 2015? La gran mayoría del peronismo sí hubo gente que ya se desvinculó vos no decís kirchnerismo hablar de peronismo yo creo como se llama que el partido justicialista el partido peronista es un partido que a lo largo de los años mostró su su política frentista y vos te acordás el Frejuli Frecilina el mismo frente siempre estuvimos con más fuerza y acá sin ninguna duda el peronismo va a seguir encabezando un modelo político que viene transformando el país y un modelo realmente que es peronista y vamos a abrirle los brazos a todos aquellos que quieran transitar por ese modelo nacional popular revolucionario que nos enseñara el general Perón recién el 8 de octubre Perón cumpliría 119 años un hombre que nació en el siglo XIX revolucionó sin lugar a duda políticamente el siglo XX y aún en el siglo XXI sus ideas su política sigue teniendo vigencia se abren las puertas y los brazos al nuevo encuentro también porque ingresa el nuevo encuentro debe haber comprendido que por acá pasa el camino de la liberación nacional como lo venía pregonando Juan Domingo Perón ese hombre va a contestar no te dejo hablar porque estoy matando la presión acá de los tiempos no Juan Carlos justamente el partido justicialista está forma parte del frente para la victoria en los últimos días en los últimos 20 días tres fuerzas organizaciones políticas como el movimiento Evita el nuevo encuentro y antes la cámpora protagonizaron actos masivos usted entiende que de alguna manera le están marcando la cancha al PJ esas organizaciones dentro del frente para la victoria están quizás ejerciendo una gimnasia política que nosotros la venimos ejerciendo durante muchos años y no te quepa ninguna duda que esa esas fuerzas que vos nombraste componen el frente para la victoria que encabeza políticamente el peronismo bueno un segundito preparame lo de traverso vamos a hacer acotadito lo vamos a poner ahora en el aire has estado el viernes pasado acompañando a Cacese no acompañando a Cacese no estás militando vos te invitaron como periodista desde la radio y fuiste en la conferencia de prensa en la conferencia de prensa se lanzó Marina Cacese la doctora Cacese se lanzó la doctora Cacese en Morón por el Frente Renovador va a ir a las PASO ah no es la mujer que empuja a Maza ah entonces yo tenía mal va a las PASO no creí que la bendecía no la empuja en el sentido que mal pensado son todo acá hay versiones interesadas me deja que le explique va a ir a las PASO vos me entendés Gloria bien gracias va a ir a las PASO junto con Marinucci bien con Martín Marinucci mientras vos me contás eso él me dice el tiempo que tenemos que es muy poco porque ese hombre también va a ser candidato a intendente de Itusengo ahora me lo va a contar bien no no bueno que me lo diga porque por ahí son sus ambiciones y muy lícitas por supuesto que vende Traverso hace tantos años 60 años de trayectoria comercial si usted tiene un pet job supermercado canal verde o cualquier otra venta de productos para mascotas no lo dude más llame a Traverso de Alerjus o Ciudad Anónima Estampa alimento balanceado para su mascota de primer nivel es el mejor con precios muy accesibles bien Estampa en sus envases de 15 y 20 kilos y como usted sabe Traverso tiene todas las marcas y su exclusiva línea completa de productos galgos y ahora viene porque Traverso tiene las mejores marcas y Coco los mejores precios no es mío le están robando cámara no no muéstrenlo ya lo mostró rompimos el esquema de programa esto es un regalo que nos hizo un caricaturista no me parezco mucho porque parezco el colorado martini acá pero bueno en fin está bueno para que te dejen de decir negro déjen de joderme con negro está peinado la domina mire las cosas que encuentra el director viene un día antes temprano hizo un despliegue en la productora va a ser candidato intendente entonces ¿quién? ¿usted? no por favor el peronismo no como por favor no 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 el peronismo de Ituzangó tiene un candidato no no me diga que hay uno solo ¿cuántos pasaron por acá? ayúdame ¿querés que lo nombre? Piana ¿querés que nombre? Nadal ¿querés que nombre? Sandra Rey ¿querés que nombre? perdón te agarró esto tiene agua tiene agua el aire acondicionado está muy fuerte el aire acondicionado por favor realmente Raúl lo que digo y es realmente yo lo que pienso ¿no? que tiene un candidato natural si lo has dicho tiene un candidato natural y hay gente que tiene su sus ganas de participar si no participes y el candidato natural que tenemos todos no no decide seguir siendo intendente ahí habría algunas discusiones habría algunas conversaciones hay compañeros que realmente trabajaron mucho para y se vienen preparando para sucederlo al intendente no es mi caso bajo ningún punto de vista yo creo que la poca o la mucha experiencia que tengo debo ponerla en ayuda a los que a los más jóvenes yo ya estoy en el debe bastante entrado en el debe de la vida y no tengo la edad ¿cuántos años de presidente del consejo? y tuve varios pero dejame cerrar esto cada uno puede tener sus lógicas aspiraciones y me parece bien que tenga la lógica de aspiración hay muchachos realmente muchachos en nuestro sector que han trabajado duramente preparándose quizás algunos valgan más que otros pero yo tengo mi candidato mi candidato lógico y natural es Alberto Descalzi si me preguntás no voy a decir quién es pero me inclino en los ojos claros bueno qué tipo jodido para los acertijos tenemos fotos acá si mirá con qué celeridad se pone a trabajar antes de cerrar revisamos el archivo Juan Carlos usted es un claro militante del peronismo peronismo que hoy acompaña que apoya y que usted decía es como el núcleo basal del gobierno nacional qué siente cuando otro dirigente que hoy es intendente de otro distrito como el caso de Luis Acuña permanentemente sufre una ofensiva clara política del gobierno nacional que pretende otro candidato para gobernar Hurling a usted como militante no le pregunto ni como concejal ni como candidato futuro a nada simplemente como militante del peronismo qué le pasa cuando ve ese escenario y bueno yo cuando veo una cuestión de esta de un intendente peronista que en estos momentos no estamos transitando el camino juntos y lo hemos transitado durante los peores años de la dictadura realmente tengo una congoja yo no sé lo que pasa yo no sé cómo tenemos que trabajar para que todo este tipo de cosas vayan quedando de lado y estemos juntos como estuvimos juntos en los peores momentos cuando realmente no podíamos hablar como estamos hablando ahora y nos perseguían nos metían en cana nos daban palo y en ese momento estábamos todos juntos y no estábamos juntos solamente con un Luis Acuña ni con ni con uno o dos más estamos juntos un montón y esto que pasa quizás acá en el distrito hermano de Urlingan puede pasar en muchos distritos ojalá tengamos la suficiente capacidad de encontrar el camino y rever todos y estar todos en ese camino ancho del peronismo que nos legara Juan Domingo Perón como siempre porque realmente vuelvo y quiero corregirte nosotros somos parte del frente como decías vos pero como somos la gran mayoría somos los que encabezamos ese frente y necesitamos porque nos enseñó Perón de todos los demás y necesitamos de todos los demás de todos los peronistas que hoy ayer o más atrás se fueron por equivocados o no porque algunos lo hemos echado también se fueron y encontremos el camino que todos juntos empecemos a transitar nuevamente el camino y levantar bien alto la bandera que nos dio Perón y Eva Perón que son la justicia social sobre todas las cosas me paro respire vamos a tener que cerrar te puedo pedir algo podes venir a visitarnos de nuevo sé que lo haces con gusto esas cosas dulces que tenés como vos ahí no son para vos se las vamos a regalar a Gloria vamos hay aprobación un poco con Gloria me parece bárbaro son de la confitería alemana mirá que packaging porque no nos alcanza el tiempo porque tenemos un programa acotado pero la verdad que nos interesa hablar porque Ituzengó es otro el distrito se viene otra ciudad y como concejal que se está haciendo desde allí para organizar a la ciudad hay que organizarla hay que ordenarla y quiero que hablemos de Ituzengó yo le quiero recordar algo a Juan Carlos que tiene que ver con su peronismo el Perón cuando regresa la última vez en la Argentina cambia notablemente y coincide con lo que acabas de decir porque Perón te decía no hay nada mejor para un peronista que otro peronista y después dijo no hay nada mejor para un argentino que otro argentino hay un cambio notable de pacificación el abrazo con Balvin por ejemplo ¿no es cierto? ¿puedo acotar algo más? no hay nada mejor que una masa para Romero ¿puedo acotar simplemente algo más? pero para Gloria lo que vos dijiste es cierto hay que ordenar pero nosotros realmente desde el año 95 del 10 de diciembre del 95 estamos ordenando un distrito que recibimos desbastado estamos transformándolo y caminándolo día a día realmente la gestión de Descalzo es digna de admirar porque nosotros los que habitantes de Ituzengó nos sentíamos ciudadanos de segunda en el viejo Morón porque éramos la hermanita perdida no nos tenían en cuenta nada y fueron muchos años hicimos muchas cosas quizás tendríamos que haber hecho un montón de cosas más pero estamos capacitados para seguir transformando nuestros distritos y de la mano y de la mano del mismo del mismo conductor político quedate con el plano de él gracias Juan Carlos si los llamados tienen que ver con no estar de acuerdo con estar en la manera de enfrente con mangar cosas con pedir háganlo porque prontito vuelve ¿en serio? ¿nos venís a visitar? si, como no muchas gracias Juan Carlos nos vamos a un corte ¿quién viene después? ¿quiénes vienen? andan juntos Gatti Chávez no, no ya no está más se puede nombrar porque no está más un intendente y un presidente de un consejo del liberante bien déjame pensar después te lo digo en ese caso ya lo tenés el corazón del oeste ¿a qué película te rememora que anden juntos? a los hermanos Corzo es muy antigua por después bueno llámenos al 4489 3154 4629 0866 estamos en AM Televisión de acá en Morón sumate a la nueva Policía de Prevención Local si tenés entre 18 y 35 años vivís en Morón y completaste tus estudios secundarios podés inscribirte de lunes a viernes de 8 a 16 en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Avenida Hipólito Yrigoyen 6440 Municipio de Morón La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción la norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor Diputados Provincia de Buenos Aires 4489-3154-4629-0866 am.mbtv.com.ar AM Televisión de acá Me gustaría saber las cosas que esconde Ubaldo abajo del escritorio ¿no? Saque Demasiada Epa No, son todas sorpresas que no se pueden decir Bueno, vamos a dar la bienvenida a los invitados Señor Intendente de Morón Hola Lucas Buenas noches Gracias por venir Bienvenido Estamos grabando un poco antes es cierto ahora hablaremos del Morón ¿Cómo estás vos primero? ¿Bien? Bien, muy bien ¿Las cosas familiarmente en orden? Sí, sí ¿Puedes descansar con las criaturas? No mucho como no descansamos los papás cuando tenemos familia los primeros meses pero adaptándonos el presidente del consejo liberante a su lado una elegancia suprima ¿no? ¿Cómo le va Hernán? Bien ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, todo bien ¿Lo personal? Bien En orden Se van para que a ver para que este tipo no burgue pero hay que mostrarlo ¿no es cierto Coquito? Usted también en orden ¿Viste que los melones de a poco se van poniendo en orden? Mandamos un beso a Esther a la esposa de Costco Bueno arrancamos ¿Qué cosas quedaron del festejo antes de hablar del acto que fue importantísimo el fin de semana? La lluvia cambió los esquemas y no se pudo disfrutar lo que estaba preparado No, no nos obligó a reprogramar pero no obstante eso pudimos disfrutar de las presentaciones primero el mismo viernes sí con las orquestas infantos juveniles tanto del barrio Carlos Gardel como la de Morón Sur una experiencia maravillosa que una tiene 10 años la otra 8 pero cómo han incorporado el lenguaje musical cómo han ido evolucionando cómo la música el arte la cultura puede ser una herramienta de inclusión que hoy contiene a chicos de 4 o 5 años hasta adolescentes de 16, 17 en total son 200 familias que están involucradas y digo familia porque no es solo el chico que va con su violonchelo guitarra con trompeta es la familia que está atrás acompañando para que no falten los ensayos para que no le falte nada para que se presente siempre con la indumentaria adecuada lo vive con una intensidad la familia la familia que se transmite que se contagia y si bien no lo pudimos hacer en la plaza como era el propósito original lo trasladamos a la catedral que con mucha generosidad tanto el padre Trós como el obispo pusieron la catedral a disposición con la acústica que tiene la catedral sonó muy bien y como para tener una frutillita la presentación de Liliana Herrero tocando un tema con ellos y Liliana Herrero se conmovió y lo vivió también muy intensamente como lo vivimos todos después lo del sábado y domingo tuvimos que reprogramar lo pudimos pasar durante la semana y tanto la presentación de la TARF como la presentación de los coros y al día siguiente lo de Ataque 77 con nuestra agrupación sinfónica una apuesta distinta una apuesta innovadora que combina rock con un formato más clásico pero anduvieron muy bien también la respuesta de la gente en la plaza acompañó en forma masiva y la verdad que logramos el objetivo que era compartir con el pueblo con la comunidad con nuestros vecinos en la plaza un nuevo aniversario de esta ciudad que ya cumplió 229 años Intendente usted sabe que muchos preguntan que vino Garay a fundarla no en 1785 se instala la primera autoridad municipal un alcalde tal cual designado por el cabildo de Buenos Aires aquel enclave colonial que todavía era morón un paraje con una fuerte raigambre en la actividad agrícola ganadera es constituida ciudad a partir de esa decisión que bien señala Coco de designarle un alcalde en 1785 algo de la santa hermandad era algo parecido no tengo la precisión me parece que era algo así años anteriores o estoy cerca o lo leyó seguramente debo aclarar que yo no estaba seguramente vení zafando pero conoces gente que estuvo si estuve integrando la comisión de festejos de los 200 de los 200 años vos sabés que en 1985 85 hoy veía un compañero un amigo un integrante de nuestro equipo de trabajo Antonio Capellano historiador él trabaja en el área de la Secretaría de Economía escribió un libro y días pasados nos los acercó para que lo pudiéramos ver y vos sabés que una de las imágenes donde me detuve fue justamente esa hay una toma desde la parte superior del edificio municipal que se veía toda la carpa que se había montado primera vez se habían puesto carpas cubriendo las plazas de San Martín increíble y no le costó un solo peso al municipio debo decirlo la comisión estaba integrada por gente de comerciantes y demás se vendían los espacios y con eso se podía pagar a los artistas que actuaron vino hasta Deportivo Morón en su momento el equipo del Sub-20 nacional ah mira bueno yo le voy a preguntar sobre las orquestas infantos-juveniles que hay en Morón porque hay un corto un documental que se dio hace muy poco en el Gomón que se llama El Otro Colón donde habla justamente la experiencia en el interior de estas escuelas de arte y donde se inician a través de las bandas musicales cambia un poco la realidad de la sociedad de estos chicos ¿cuántas bandas tiene Morón? ¿cuántas orquestas infantiles? las orquestas infantos-juveniles son dos hay una que es del barrio Carlos Gardel que cumplió este año 10 años y la otra es la la orquesta de Morón Sur que tiene 8 años que fueron creadas en su momento por Martín Sabatella en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que tenía una vigencia de un año el programa un año era lo que costeaba el Ministerio que era una forma de inducir a los municipios para que después finalmente sean los propios municipios quienes costearan la estructura para que costear los instrumentos el mantenimiento de los instrumentos atriles la carga del personal docente la logística de llevar entonces el primer año lo sorteaba lo costeaba el Ministerio y después cada municipio en la mayoría de los casos se fue perdiendo esa experiencia y Martín decidió conservarla porque veía este impacto que tenía en la familia y la inserción que tenía en la comunidad es bueno Liliana Herrero yo contaba lo de días pasados en la catedral antes dos semanas antes habíamos ido con Hernana un ensayo que había hecho Liliana ella había pedido ensayar porque no quería improvisar sabiendo que se iba a festejar el aniversario y de Morón no quería improvisar o hacer un ensayo a las apuradas pocos minutos antes de la puesta de ese día entonces pidió ensayar dos semanas antes y fue el mismo barrio Carlos Gardel y fuimos ahí con Hernana a acompañarla y se fue maravillada de ver cómo los chicos iban viniendo de las mismas casas del barrio de ese barrio que logramos urbanizar y transformar que esa transformación no era solo una transformación material de que donde no había calle ahora lo hay donde había una una casa con hacinamiento y precaria había una vivienda digna o donde había un espacio degradado hay una plaza que eso todo eso es parte de una foto nueva pero que también la transformación tiene que ver con la política cultural que ese hay 10 hay chicos que hace 10 años que están integrados a la orquesta que empezaron con 5, 6, 7 años y hoy son adolescentes que aprendieron el lenguaje musical y que muchos de ellos ya están preparándose para el conservatorio o orientar su vida para ese lado con la música con la docencia con el arte y esa es parte de la inclusión uno incluye vía trabajo incluye vía vivienda incluye vía educación e incluye vía cultura también un segundito disculpamos se te caen todos los papeles es un dos botellas tenés ahí también si también noemí quien asegura los campos del señor Martín Cocorroque o Yarzabal por favor ya le digo según los peraltes y asociados patrimoniales vida ART Rivadavia 23.722 0220483 5895 0220482 9984 lele nomás Hernán este fin de semana en el estadio de Atlanta se marcó un punto de inflexión me parece en la propia historia el nuevo encuentro con el acto desarrollado con los 30.000 militantes que convocaron ¿se puede trazar un balance ya respecto a lo que pasó y las expectativas que ustedes tenían ¿qué dejó eso? No, primero mucha alegría mucha emoción ver 30.000 compañeros compañeras como vos planteabas de distintos puntos del país de distintos rincones de nuestra patria fue muy emotivo yo la verdad que veías la bandera del cenario se veían las banderas desplegadas de puntos digo de pueblos fronterizos me llamó mucha atención porque yo había estado vacaciones por ahí y en Neuquén un pueblo fronterizo y veía la bandera y los compañeros entusiasmados la verdad que fue una teníamos expectativas pero nos superó las propias expectativas que teníamos digo 30.000 compañeros compañeras gente que se acercó vecinos vecinas también que participaron y todos muy emocionados porque fue nuestra primera actividad así tan masiva de 30.000 militantes nuestra fuerza política así que la verdad nos fuimos muy entusiasmados y creo que expresó eso fiesta, alegría ganas de de ser parte protagonista del proceso de transformación que es la Argentina y eso ¿por qué decidieron Hernán que fuera ahora? digo tan cerca de otros actos que por ejemplo llevó a cabo el Evita que también llevó a cabo la Cámpora nos parecía que era un buen momento para encontrarnos para juntarnos con nuestros compañeros compañeras también un momento donde hace falta un acompañamiento también importante de nuestra presidenta que está en una batalla importante contra los fondos especulativos los fondos buitres que quieren a costa de endeudar al pueblo y de hacer sufrir a nuestro pueblo quieren maximizar sus ganancias de manera inescrupulosa y la verdad que nos parecía que era un buen momento para manifestarnos para encontrarnos para festejar y por supuesto para manifestar nuestro acompañamiento a esta política de Estado que está implementando la presidenta a defender la soberanía nacional y creo que eso deberíamos estar todos involucrados digo, ¿no? más allá de la pertenencia política creo que todos los sectores políticos, sociales empresarial, económicos de nuestro país deberían estar acompañando masivamente esta defensa de los intereses de nuestro país, ¿no? por supuesto nosotros como parte de ese gobierno nacional nos sentíamos más comprometidos pero fue una jornada de mucha alegría hubo buen tiempo parece ser que Espina como decíamos habló con el de arriba y dijo banquen un poco porque terminó el acto y empezó a llorar ¿tenés un fragmento de lo que pasó y le damos a Coco? fue un cachitito a ver no sé si lo tenés en imagen y video o en audio enfervorizado estaba Martina tenemos la utopía en el presente y en el futuro pero durante muchos años durante muchos años nos habían puesto la utopía en el pasado mirábamos la historia y veíamos que habíamos sido felices y nos habían arrebatado los derechos y las conquistas Néstor Kirchner volvió a poner la utopía en el presente y en el futuro y eso es lo que nos enamora somos miles y miles y miles en toda la patria que nos enamoramos profundamente del kirchnerismo y de la idea de que es posible construir un país para todos y todas donde nadie quede afuera pero sobre todas las cosas la verdad que lo que nos entusiasma es que podemos seguir aportando y cada día más al objetivo común al objetivo de Ferro al objetivo de Argentino Junior y al objetivo de Atlanta que es que cada una de las organizaciones es esta las pongamos todas sin especulación sin mezquindad sin sectarismo al objetivo común y único que nos une que es construir la gran fuerza política social cultural kirchnerista liderada por la presidenta de la nación bueno acá acá estamos acá estamos era un fragmento nada más fue un de una calentura en la emoción habló de sueños hablaba de recuperar el espacio de los sueños que quería preguntar le preguntaba a Hernán que ha pasado dentro de nuevo encuentro porque el propio Martín Sabatella en su momento fue en una lista de diputados contra Néstor Kirchner que ha pasado como ha sido el cambio que se ha producido que han visto ustedes en Cristina Kirchner para tener este apoyo que le ha dado un apoyo verdaderamente importante hemos hablado varias veces ya pero está bueno seguir la charla esta no, no hubo un cambio para nada nosotros venimos planteando el acompañamiento a las políticas del Estado del Gobierno Nacional hace muchos años aún en el 2009 que tuvimos una lista propia del nuevo encuentro para diputados que encabezaba Martín Sabatella nosotros planteamos ya el acompañamiento al proceso vial de Argentina que nos parecía importante aportar de nuestro lugar desde el nuevo encuentro a las políticas que nosotros considerábamos positivas para la Argentina y después fuimos confluyendo digo por empatía por definiciones políticas que se venían dando y por políticas públicas que se venían implementando que cada vez nos acercaban más a este proceso que había en la Argentina digo en el 2003 cuando se inicia el gobierno Néstor Kirchner cuando establezamos la política de Estado las políticas de derechos humanos algo que nosotros veníamos implementando en el 2000 fue nuestro intendente ex intendente Martín Sabatella fue el primer Estado o gobierno que recuperó un espacio donde fue un centro de detención de prolectadura como un espacio para el ejercicio de la memoria colectiva digo cuando el 2003 arranca la política de derechos humanos a nivel nacional ya nos sentimos interpelados y convocados y se fue dando un proceso y en este sentido solamente Lucas puede contar mejor que yo digo como cuando el gobierno local se acercaba al gobierno nacional con proyectos con propuestas para el desarrollo de la ciudad nos sentimos acompañados con fuertes digo voluntades del gobierno nacional de aportar al desarrollo de la ciudad como lo viene haciendo con muchas ciudades del conurbano nunca fuimos pero creo que de verdad en el 2009 podés recurrir a los archivos digo nosotros ya planteamos de hecho en el 2007 nosotros no me consta que en el 2007 nuestra fuerza política hicieron el apoyo en su momento pero cuál fue la actitud convocó nuestra fuerza política a votar a Cristina en el 2007 digo previo a la elección del 2009 donde nosotros creíamos que nuestro mayor aporte se podía dar de ese lugar hoy creemos que podamos aportar más en esta armonización con las fuerzas políticas que interna el kirchnerismo digo son es dinámica la situación pero ustedes saben que en su momento Hernán hubo críticas de algunos sectores del justicialismo kirchnerismo como le quisiéramos llamar porque atribuían de alguna manera el hecho de una lista que vaya contra Kirchner atentó contra el triunfo ya sabemos que en esa lista justamente ganó de Narváez ¿no? Sí, nosotros no creemos que haya sido así pero lo que sí es cierto y nosotros con muchos sectores que están dentro del espacio kirchnerista nosotros en esos distritos no tenemos digo no somos parte del gobierno somos opositores en muchos distritos digo hay cuestiones que dentro del universo del kirchnerismo conviven distintas realidades distintas expresiones de los cuales nosotros somos muy críticos en algunos lugares pero sí compartimos más allá la diferencia de los matices de acompañamiento a este proceso que vive la Argentina a este proceso que se viene dando en el 2003 que creemos que es positivo para la Argentina cuando hablamos de inclusión social la ampliación de derechos la recuperación de empresas estratégicas de nuestro país como YPF de las peruanas argentinas de las AFJP que hay más coincidencias que diferencias es un proceso y a veces lo positivo que no es en términos especulativos porque nadie nos puede decir a nosotros que fue un acercamiento producto de opositores no han criticado nosotros no hemos acercado al oficinismo nacional en un momento cuando la opinión pública tenía una mirada capaz de menos aprobación del gobierno nacional si se entiende lo que quiero decir es que nosotros no hemos acercado con una cuestión de oportunismo sino básicamente por convicción entregamos un bloque más nos quedamos con ellos a la hora de tener que definir la compra de un auto me preguntaba el intendente que tenía ganas de cambiar la cupesa importada que tiene le dije tenés que ver a RF que no es precisamente es el Roger Federer de la venta de autos pero mal que no hablaste de qué intendente un intendente dije un intendente usted se sonríe se sonríe puede ser cualquiera no por supuesto puede ser intendente de Merlo por ejemplo no lo va a decidir pero digo yo tiene un modesto Corsa lo sabemos porque lo lleva al mismo lugar que es Reinaldo Figuera así que le mandamos un abrazo muy buen emprendimiento que la cosa funcione allí en la avenida Córdoba como dijo Coco y ya se lo bautizamos ¿no? el Roger Federer del automovilismo es grande Coco le pones ello a todo bueno no solamente vende con los mejores precios hagamos una pausa breve y entregamos el último bloque con ambos ¿puede ser? ¿sí? que grande lléveselo estamos en AM televisión de acá 4489-3154 4629-0866am arroba mbtv.com.ar no se vayan chavar estás algo loca ingresar vas a poder configurar un número de marcado rápido que funcionará como botón a pánico ante una situación de emergencia podrás enviar una alerta a la sala de situación municipal allí los operadores registrarán la señal con tu ubicación geográfica tu número de teléfono tu nombre y apellido inmediatamente se enviará un móvil municipal al domicilio solicitante para asistir al vecino a su vez el aviso se enviará a 5 contactos que vos elijas informándoles de la situación y haciendo de este un servicio de cooperación ciudadana acordate podés registrarte en www.minitusango.gov.ar de esta manera avanzamos en medidas para prevenir el delito y fomentar lazos solidarios de cara a un sistema integral de seguridad en red y Tusango crece junto a vos en Morón sumate a la nueva policía de prevención local si tenés entre 18 y 35 años vivís en Morón y completaste tus estudios secundarios podés inscribirte de lunes a viernes de 8 a 16 en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Avenida Hipólito Yrigoyen 1440 Municipio de Morón Estampa Alimento balanceado Premium para mascotas Distribuye Traverso Sociedad Anónima Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno que Chulmenes por supuesto si de eso se trata el programa lo mejor ocurre en los cortes o no logramos desandar de quien era el Corsa Bueno, a ver, por favor, dale Estamos en el 4489-3154 4629-0866 AM arroba mbtv.com.ar Bueno, tanto Guillermo Bideberri como el intendente de Morón y la gente de PAMI Claudio Ríguez nos recuerdan que hay una boca complementaria de atención de PAMI en Morón Sur dicho así es recontrapomposo simplemente pueden hacer trámites de subs dejan de venir a Morón te ahorrás unos mangos de colectivo la tarjeta sube la cargas menos no perdés tiempo aunque lo tengas disfrutarlo en otra cosa cambio de clínica centro de ojos solicitud de pañales audífono lo que necesites en la UGC número 6 de lunes a viernes de 9 a 14 está la calle Leo porque tiene letras grandes esto es maravilloso todos los afiches tienen que ser así Varadero 1340 ahí lo pongo rapidito lo mostrás y seguimos con lo que usted tenía pendiente Coco o Ubaldo que quería cambiar el tema Si me permite Don Martín Ya está, gracias Lucas, una de las palabras a las que recurría a las que apelaba Martín en el discurso tenía que ver con entusiasmo con enamoramiento rasgos que se advertían tanto en el acto del nuevo encuentro como en el de la Evita y el de la propia Cámpora cuando ustedes plantean estos principios este enamoramiento este entusiasmo fuera de los actos fuera del despliegue de movilización importante que tienen estos espacios kirchneristas ¿con qué se encuentran en el resto de la sociedad? digo, ¿se replica esto? ¿lo encuentran así ustedes? hay de todo pero ese nivel de entusiasmo de alegría que se vio en Atlanta que se vio en Ferro en Argentinos Argentinos Juniors habla de la vitalidad de un proyecto político que lejos está de agotarse o de estar dando las hurras para su retirada al contrario está viendo de qué manera se renueva y mantiene capacidad de diálogo de interpelación de construcción de consenso con la sociedad en su conjunto entonces una primera señal tiene que ver con eso desde donde se pregona sistemáticamente sobre que este proyecto ya está en retirada está debilitado que no tiene nada más por darle a la sociedad argentina en 40 días movilizar 150.000 personas parece no hablar de un proyecto que está en retirada un proyecto que naturalmente tiene que recorrer este todo un tránsito vinculado a cómo se van a dirimir sus candidaturas quiénes van a ser o quiénes van a ser quienes mejor expresen la continuidad de este proyecto que todo eso obviamente es muy rico es muy intenso va a ser muy interesante y de acá a un año lo vamos a protagonizar ¿y son una señal estos actos también? ¿un mensaje en ese sentido? a mí me parece que sí a mí me parece que sirve por un lado esa señal para el conjunto de la sociedad argentina por otro lado fronteras adentro de nuestro propio espacio porque al interior de nuestro propio espacio esa identidad kirchnerista esa fuerza política social, cultural que hablaba Martín que se nutre que abreva en lo mejor de estos 12 años esa identidad kirchnerista nosotros como decía Martín no queremos que sea solo una identidad transitoria que perdura lo que perduran los mandatos institucionales sino que vino para quedarse que va a heredar las transformaciones la conquista que hemos conseguido en estos 12 años que quiere seguir siendo una opción de poder que se va a presentar como tal el año que viene con la vocación de seguir gobernando en caso de que no tengamos la posibilidad de seguir gobernando no es una fuerza que se diluye no es una fuerza que termina otra vez al interior de las estructuras tradicionales diluyéndose queremos que todo eso se consolide en una identidad política que va a seguir disputando en política que va a seguir gobernando que va a seguir teniendo representación institucional con legisladores con intendentes con gobernadores y que cuando se vuelva a discutir presidente va a tener una candidatura que le aparece entonces vamos a suponer que su alianza está en el espíritu de lo que es el kirchnerismo pero si el candidato del kirchnerismo el año que viene es una persona que ustedes creen que no interpreta a lo que ustedes piensan ideológicamente que no garantiza esos avances ¿qué va a pasar? ¿ustedes se abrirían o no? o sea no condicionan nosotros vamos a ser muy respetuosos de la primero de las propias reglas del juego que nos demos que se dé el espacio ¿no? que todavía no están claras usted está discutiendo este nuestra intención hoy es no anticipar ningún tipo de candidatura ni avizorar estrategia electoral alguna ya no la de Sabatela no, está bien en el orden local sí tenemos un candidato el mejor candidato intendente que es Hernán Sabatela pero a nivel provincial y nacional lo que hemos definido es construir kirchnerismo generar las mejores condiciones para que la presidenta cuando así lo entienda se pronuncie y a partir de ahí sí definir colectivamente cuál es la mejor estrategia electoral en ese momento si hay primaria y gana un candidato que nos gusta que nos sintetiza bienvenido y si no es así pero se respetaron las reglas del juego y nosotros nos sentimos parte acompañaremos igual intentando que nuestra posición que fue que quedó debilitada de cara a otra que logró imponerse pero que no necesariamente nos representa que esa posición crezca para que cuando se vuelva a dirimir sea la nuestra la que se imponga por sobre la otra en principio ¿quién le satisface más como candidato a presidente? no lo va a decir no bueno está bien está bien lógico tiene su derecho a no decir por ahí no dice cuáles no le satisface es más larga la lista no sí bueno ustedes conocen cuál es el derrotero nuestro hay candidatos que tienen más que ver con nuestro pensamiento con la tradición que representamos y hay otros que tienen menos pero esa diversidad es saludable alimenta y mantiene vivo el espacio y que tendrá que dirimirla de cara a las internas tal vez el que más en este momento tiene posibilidades es tal vez el que menos ustedes quieran pero bueno esto es al margen es mi opinión vas a insistir es mi opinión no es mi opinión no lo quiero comprometer ¿estás preocupado? te saco un cachito y vamos a morón un poquitito por lo que me escuchaba hoy o me llegaba como una versión que la gente del Frente Renovador estaría dándole el propio más a la bendición a la doctora Cacese que se presentó nuevamente y sería la mujer que competiría contigo ¿te preocupa? ¿te importa? ¿no le prestás atención? no, no cada fuerza política tendrá que resolver su cuestión interna los parámetros que cada fuerza establezca digo no no me preocupa yo creo que tenemos que discutir ideas proyectos propuestas y creo nuestro mayor capital político de estos 14 años de gobierno la gestión transformadora innovadora que inició Martín en diciembre del 99 con la ética transparencia como bandera con la política de desarrollo urbanístico de inclusión de construir una ciudad integrada equitativa y estos casi 6 años van a ser cuando finalice el mandato de Lucas también que profundizó ese rumbo ese camino de que la verdad parece que nuestro máximo capital es eso dos intendentes que han transformado la ciudad y eso que vamos a proponer la ciudad y yo tengo el orgullo y el honor que mis compañeros y compañeras con Lucas como uno de los impulsores de esa idea del intendente Lucas Gui que la hayan propuesto como que tenga el desafío de hacer la propuesta que le lleve a la sociedad pero creo que nosotros tenemos que llevar ese debate a la sociedad que es que queremos continuar este camino este proceso que vive Morón hace más de 14 años y seguir esta senda por las cosas que quedan pendientes que son muchas pero creemos que este es el camino correcto y eso es lo que vamos a discutir con la sociedad pues cada fuerza política presentará sus nombres y el Frente Renovador tendrá que definir sus candidatos pero bueno es una preocupación que deben tener ellos yo creo que expresa lo que venimos diciendo que el Frente Renovador de Renovador el único que tiene es el nombre que son las viejas caras de las viejas prácticas políticas de Morón y que detrás de eso se esconde quienes fueron parte de la peor etapa de Morón de los 90 con Ruzeló a la cabeza pero eso llegará y se discutirá en el momento cuando cada fuerza política define a sus candidatos creo que lo principal no es discutir nombres sino propuestas proyectos ideas y nosotros tenemos toda la historia para mostrar a uno tendrá que esconder su historia y nosotros para mostrar dos títulos dejó viste que valía la pena la pregunta dame dos minutos y claro en el medio tengo un comunicoprensa que quiero ojear dos líneas con ellos y vos dale y cerramos dale bueno voy yo entonces a ver dijo lo abrevio este acto deja a Cristina en el presente y en el futuro como lo fue un argentino los compañeros de nuevo encuentro son parte de una pluralidad a la que convoco y estoy ahí en este eje vertebral esto lo dijo Horacio González me lo explicás el presidente de la cámara de diputados que estuvo acompañándolos me llamó la atención por eso pregunto no no pero fue hubo muchas presencias destacadas distintas organizaciones que compartimos este proceso que vive en la Argentina digo el presidente de la cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires gracias González vecino de Caíto Sengó estuve presidente de la cámara diputada de la nación Julián Domínguez el gobernador de Entre Ríos varios secretarios de estado el ministro de defensa hubo mucha presencia de funcionarios diputados nacionales la verdad que hubo un acompañamiento importante de distintas organizaciones y fuerzas que pertenecen al quinerismo tanto de sectores del peronismo de sectores más vinculados a la izquierda que también fueron parte del quinerismo pero quizá lo que sorprende Hernán es la presencia de González que es un hombre de mucha cercanía política al menos hasta aquí con el intendente descalzo que es uno de los distritos en donde pese a ser frente para la victoria ustedes son oposición quizá eso es lo que más llama la atención me parece lo importante que todos estamos lo que hablabas un ratito en este lo que se manifestó el otro día en Atlanta era que más haya diferencia no matice hay una fuerza política como el nuevo encuentro que quiere aportar a este proceso y se acercaron muchos dirigentes que no son parte del nuevo encuentro pero que comparten este acompañamiento a la presidenta y nos sentimos parte del mismo proceso que después tenemos diferencias diferencias en algunos distritos diferencias en algunas provincias pero que compartimos esta defensa de este modelo que ha beneficiado a millones de argentinos y argentinas me dio el pie recién para ser la última de Norte Mía porque habla de las diferencias yo me acuerdo porque bueno uno tiene años y la historia de Morón la ha vivido el enfrentamiento por ejemplo que había cuando Martín gobernaba Morón con Juanchi Zabaleta y hoy Juanchi Zabaleta es un aliado de ustedes eso es un poco lo que a veces la política y ojo esto no ocurre solamente en este caso ocurre en la mayoría de los partidos políticos yo digo el tema es que es parte de otro espacio político coincidimos en otro distrito que defendemos el mismo proceso de Argentina en otro distrito eso no quita que haya matices diferencias lo importante es que en esa diversidad como decía el intendente en esa diversidad aportemos cada uno de su lugar de su mirada a este proceso de vida argentina yo creo que es al revés es a veces importante y destacable que más allá la diferencia los que coincidimos en un proceso que vive en nuestro país que sentimos que que del 2003 a la actualidad se ha ampliado derechos se ha incorporado a la vida política social económica millones de argentinos y argentina dejemos la diferencia local en los matices y en eso coincidamos y después no significa que no haya digo disputa en términos locales o lo que pasa es que la gente se confunde muchas veces porque dice hoy estaba acá mañana está acá nosotros estamos siempre en el mismo lugar coco nosotros siempre tuvimos el mismo lugar gestionamos de manera yo no estoy dudando de usted no ya sé ya sé nosotros estamos siempre en el mismo lugar si después hay coincidencias con otras fuerzas políticas que uno tiene que me parece tiene que hacer digo me parece que tiene que primar en algún momento cuando uno está en juego algunas conquistas que se han logrado a nivel nacional creo que es importante los que coincidimos en eso trabajar para el mismo lado después habrá diferencia como distintas fuerzas políticas que bueno Camilo que en ese sentido en este caso hay un liderazgo hay una línea clara hay políticas concretas y en otros casos yo la verdad que vos decís que me da la sensación que son más sumatoria de intereses sectoriales personales yo lo dije el año pasado en la campaña y no lo decía por una cuestión de campaña el Frente Renovador era una sumatoria de intereses personales ¿qué pasó? asumieron y a los meses esos seis concejales hoy son tres bloques distintos y todos se disputan las candidaturas para el año que viene parece que ahí no hay un núcleo de ideas que unifica de cohesión nosotros creemos que acá a diferencia hay un liderazgo claro que es la presidenta y hay políticas a defender hay un núcleo de ideas con diferencias con matices y nosotros siempre en eso nos hemos cambiado y las diferencias que tenemos en muchos lugares las seguimos planteando bueno nos vamos gracias chicas por acompañarnos también por haber venido a todos muy amables nos quedamos sin tiempo siempre ocurre lo mismo lo de Cotillón Sandra fue muy importante no sé ayudame a mirar ahí un poquito que nos cuente vale la pena vale la pena dale Raúl un minuto claro al intendente no le decís que no claro total el huevón que conduce soy yo gracias por favor un minuto la verdad que hoy estuvimos justamente con el intendente y con la federación de cooperativas de Argentina y la chica de Cotillón Sandra les contamos rápidamente ahí hubo un vaciamiento el comercio cerró un día para el otro fueron a trabajar y no encontraron estaba el negocio cerrado las chicas que trabajan hace algunas nos contaban 15, 20 años que era su único trabajo y es muy fuerte llegar un día para el otro y la mañana ir a trabajar y estar cerrado el negocio tu fuente de trabajo el sostén de tu familia y bueno nos pusimos en contacto nos juntamos con el consejo liberante empezamos convocamos a la secretaria de empleo hablé rápidamente con el intendente el intendente me dijo pongamos todo el dispositivo municipal para tratar de articular con las empleadas también había empleadas y empleados pero mayoritariamente son mujeres más de 20 y pico fuente de trabajo estaban en riesgo el intendente puso todo el departamento ejecutivo a disposición nos juntamos la secretaria de empleo del municipio de Morón secretaria de empleo y economía social nos pusimos en contacto con el ministerio de trabajo la delegación de Morón convocamos la federación de cooperativa y le dimos el acompañamiento a las trabajadoras y trabajadores del cotillón Sandra para que forme una cooperativa con esa figura hoy reabrieron hace una semana el comercio un comercio tradicional de Morón que eso se manifiesta estuvimos acompañándolas el otro día el primer día que abrieron y entraban un montón de vecinas y vecinos manifestando su alegría su entusiasmo porque el comercio haya abierto su puerta no, no, pero digo la verdad que me parece una experiencia hoy están trabajando formando una cooperativa defendiendo su fuente de trabajo están trabajando muy bien creo que es un aporte para ellas para sostener la fuente de trabajo y también para la comunidad de Morón que un comercio histórico siga abierto de esto también se trata la política con esto logramos que se calles toma llévate algo dulce empecé a comer ahora empecé a comer ahora me rajan del aire gracias quedate con el plano de ellos pero a Villa Real que lo veo en la bicicleta andando pero cruzamos en bicicleta los dos hasta que hasta que me la robaron ahí en Castelar bien bueno señores me gusta que te acuerdes de algunos detalles tan finitos sin tener una relación unida solo nos vemos en las notas la verdad habla muy bien de vos cierro ya sos intendente ¿qué cargo vas a ocupar? gracias familia sean muy felices porque no me va a contestar nada no me va a contestar nada bueno pero van a volver andan juntos para todos lados así que van a volver y van a venir a estar acá uno dice ya se puso la cordata de intendente él dice che como es eso no le digo como le vas busca algo más nuevo bueno yo soy bien tiene unos cuantos años si claro va para allá yo la asocié con algo más de la actualidad pero no ahora morón estuvo a punto de llamarse ollarzado chao lléveselo sean felices hasta la semana que viene muchas gracias chau chau